¿Sabe usted todo lo que hay en Pérez Celedón? ¿Dónde puede pasear? ¿Qué actividades puede realizar? Con el fin de responderle a la población estas inquietudes, es que la Oficina de Promoción Turística del Cantón trabaja en la elaboración de mapas que muestran todo lo que hay, lo que se puede hacer y también algunos especializados en varios temas. Por medio de la campaña de Venía PZ se refuerza aún más la idea. Se trabajan en 12 mapas de los 12 distritos que tiene el cantón, para mostrar lo que hay en cada uno de estos. También se trabajan por temáticas, por ejemplo, recientemente se elaboró uno de los cerros autorizados en la zona sur para hacer senderismo, que se hizo en conjunto con la Oficina de Turismo de Buenos Aires. Ha sido una labor que iniciamos desde septiembre del año pasado, cuando hicimos el lanzamiento de la campaña Venía Pérez. Entonces, iniciamos un proceso de recolección de información de diferentes lugares, georreferenciar destinos, senderos, cataratas. Y iniciamos con la elaboración de mapas distritales, San Pedro, Pejiballe, Platanares, Rivas, ya están terminados, están impresos para la entrega acá en la oficina y también de manera digital. Y luego también empezamos con mapas temáticos. Entonces, tenemos cataratas de Pérez Celedón, tenemos agroturismo, actividades de aventura aquí en el cantón. Y como usted bien lo dice, iniciamos un mapa, ya está impreso acá en la oficina también, de los senderos en la cordillera de Talamanca, al menos la que corresponde a la parte de Buenos Aires, Pérez Celedón y Cotobrus. Un mapa muy bonito, que está muy nuevo. Este me salió. La elaboración de estos mapas continúa y si alguna persona quiere tener acceso a esa información, lo puede hacer. En el caso de la oficina de turismo, está ubicada en el Parque de San Isidro del General. El horario de atención es de lunes a jueves de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. También lo pueden encontrar en perezeleón.go.cr, que es el sitio web de la municipalidad. Son mapas gratuitos. La intención es justamente brindar información de calidad, actualizada, georreferenciada de los destinos a todas las personas turistas y visitantes y también las personas de acá que quieran recorrer los diferentes lugares del cantón. Estamos trabajando en nuevos distritos. En este momento estamos elaborando el mapa turístico del distrito de Páramo. Estamos también trabajando en un mapa de cerros, senderos y reservas naturales de Pérez Celedón y en otro, justamente del centro de San Isidro. Ya habíamos hecho uno, pero estamos haciendo una segunda edición del mapa de San Isidro en general. Un croquis con información de datos importantes, teléfonos, ubicaciones de lugares que usualmente los turistas van a requerir, instituciones financieras, supermercados, correo, en fin, ese tipo de información. ¿Digitalmente se pueden conseguir? En este momento, en la pestaña de turismo, en la página web de la municipalidad, se pueden descargar estos mapas temáticos que yo les dije, cataratas, mapa de la cordillera, en fin. Eso los pueden descargar. Se les va a desplegar inmediatamente, nada más lo pueden descargar allí. O nos lo pueden solicitar a nuestro correo directo, oficinaturismo.go.cr Y con muchísimo gusto se los brindamos. El trabajo para promover todo lo que hay en el cantón continúa.